¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día muy, muy bonito. Muy elegante por lo que vemos por mi atuendo. Y por supuesto, quiero que sepas que estés en donde estés, pasándotela como te la estés pasando. Quiero que tú sientas que estoy contigo, acompañándote. Muchas gracias, por supuesto, por darle click a este video y por venir a hablar sobre moda y cosas, pues ya sabes, que nos parecen simpáticas de platicar. A mí me encanta platicar contigo. Pero no creas que se me va a olvidar, aquí tengo mi bolsita que voy a llenar solamente de mis buenas vibras y te la voy a mandar hacia ti. Que vaya derechito, para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Como te decía, me encantan estos videos en donde platicamos sobre tendencias y cómo nos vestimos y cosas padres. Fuera posadera hacemos en estos videos y eso me encanta. Yo voy a combinar como vaya checando este haul que me da la vibra, pero por supuesto, déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu pieza favorita, con qué combinarías, cuáles son tus ideas de ovnis y todas esas cosas bellas. Pero bueno, creo que no lo he dejado bien claro, así con sus palabras, este será un haul de Shein. Y viene perfecto porque ahorita están, no sé si te has dado una vueltecita por su página, las ofertas de primavera que están buenísimas. No te lo voy a negar, yo aunque recibo esto, es una colaboración, los precios están irresistibles y sí he hecho algunas completas. Por ejemplo, en Instagram podrás checar, he probado el maquillaje de Shein y pues hasta ahora todo perfecto. Me han gustado muchísimo, pero vete a checar allá los videos que he hecho. Y por supuesto, no se te voy a olvidar de darme el follow, bellísimo. Y otra vez me fui, como te decía, las ofertas ahorita están súper buenas, así que ahorita es el momento en el cual debes estar súper atentísime. Porque están las ofertas flash, además de que por supuesto hay envío gratis. Y como te mencioné, como tengo el bello contacto, te voy a dejar aquí un cupón de descuento extra. O sea que va a quedar la cuenta súper bajísima, ahorrando la monedita. Y bueno, yo creo que ya lo dije todo, suscríbete, ya somos casi 100 mil. Ahí también todos los links van a estar aquí abajo en la caja de descripción de absolutamente todo lo que vas a ver. Y ya, ¿qué te parece si iniciamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? ¿Cómo iniciamos? Pues estoy utilizando tres cosas que hicimos en este pedido de Shein. Las tres me encantaron, estoy muy de negro, casi nunca estoy yo tan así yo monocromática que así en negro. Antes lo hacía muchísimo, ahora descubrí el color y ya no me puedo deshacer de él. Pero hay que empezar por el blazer. Desde que lo vi, me encantó demasiado el detalle este de los corazones. Vemos que está por todo alrededor y son viejantitos. Este lo mandé a la titulería porque tenía muchísimo miedo de que se cayeran y no se cayeron, para nada. Lo que sí es que el señor de la titulería también me prometió que tendría muchísimo cuidado. El saquito tiene forro, está muy muy bien hecho, estructurado. La tela está perfecta, me encanta de vestir, se siente de muy muy buena calidad. También por ejemplo, algo que tienen algunos sacos que a mí no me gusta, es de que la parte de acá de la solapa, creo que se le llama. A veces es tijera, pero no, esta está bien forradita, bien hechicito. Y siempre estoy en búsqueda de estas piezas de ropa que tienen como el toque diferente. Todo se lo atribuyo desde que vi Emmy en París, sabrás si ves mis videos que lo menciono demasiado. Desde que vi el capítulo 1 de la temporada 1, creo que va a ser mi personalidad en esa serie, al menos del vestir, por el resto de mi vida. Y no creo parar nunca. Y también pensando que mis outfits fueran un poquito diferentes, no siempre agregar pantalón y ya. Pedí esta falda que está de moda ahorita usar minifalda negra. Y está bonito, está simpático el diseño. Tiene uno de estos cierres cremalleras, son de los delgaditos, entonces pues se esconde y se ve muy bien. La falda en sí tiene una bonita estructura y la tela también está súper bien. Estira algo, creo que bastante. También por si quieres ir con una talla menos, se podría. Y aquí tiene la talla de una abertura, pero se alcanza a ver el short. Estos se me antojan muchísimo con medias y la verdad este outfit quería ensayar los zapatos. Pero yo lo combinaría con, por ejemplo, estos Mary James de aquí rojos. Creo que sí me gustaría más el estilo. O también botas de estas que llaman la atención muchísimo de colores. O estas blancas de acá también me gustaría mucho. Para combinar el outfit y no ir solamente de negro. Estos zapatos los pedí porque quería una versión con menos plataforma que estos de acá que tengo. Que son pues un zapatito negro básico de vestir. Pero plano muy cómodo. Y como te digo, este no es muy plano que digamos por la plataforma. Y esto lo recomiendo mucho si tienes una mami que le gustan los zapatos súper cómodos. Estos son los clásicos de mi mamá. Les echo ojo. Y creo que sí se los voy a dejar. Tengo estos flats que la verdad los ocupo muchísimo. Me encantan también son de Shein. Entonces yo creo que sí se los dejo. Y pues ya, el outfit en total sería este. Me encantó demasiado el blazer. Lo amo con todo mi corazón. Ya lo estrendé para ir a una fiesta de cumpleaños de mi amigo Ramón. Y pues nada, me encantó. Vamos a ver el siguiente outfit. ¿Qué tal? Sabemos que me encantan los conjuntos. El color verde. La pana. Y eso tiene absolutamente todo lo anterior. Lo pedí también porque vi que Harry Styles hizo una collab con una marca un poco muy carísima de París. Y date la casualidad que yo iba caminando por Palacio de Hierro y vi en el aparador un saco verde, algo así, parecidón. Y pues no, él maneja la cosa cara. Los varios supers. Y yo dije, seguramente va a haber algo, algo que me dé la vibra y fue esto. Y no solamente es el saco, es el trajecito completo. Yo sé que esto no es muy primaveral, pero lo tenía que tener, sí o sí. Y hablando de la calidad y en la parte del review, me encanta. Porque esto sí tiene el saco, algo de forro, entonces eso le da la estructura. También tiene hombreras, pero sorprendentemente no me molestan para nada. Los botones también son buenísimos, me encantan. Tiene que ser la bella decoración. Y el pantalón no tiene forro, lo cual está perfecto porque si no, sudaría o también se siente como que se mueve el forro en los pantalones. Eso no me gusta. Y el fit parece que me lo mandé a hacer. El largo de los pantalones perfecto, también el del saco, la parte de todo, todo está perfecto. Me encantó demasiado este trajecito. Y ahora, obviamente podrás observar, no sé si se alcanza a ver, que estoy usando la bella bota. También de color verde, ¿lo usaría junto? Por supuesto que sí. ¿O daría los dudas? Por supuesto que sí. En el haul pasado enseñé estas botas en color lila y prometí, amenazé, que las pediría en todos los colores posibles. Hasta ahorita llevamos dos, el lila y el verde. Eran los colores más divertidos, también había en café y en blanco, pero pues esos no están tan impresionantes como estas. Me encantan, yo ya las usé estas en un bailongo y me duraron muchísimas horas echando el zapateo. Entonces, está muy bien. Lo que sí es que estas me las pedí un medio número más chico. Y ahora sí me quedan bien. No me lastiman nada. Y las recobrido mucho, el tacón está perfecto y también está como alcolicionaditas. Eso hace que el pie esté a gustísimo. Estas botas las voy a combinar con absolutamente todos los outfits posibles. Con el anterior, me hubiera encantado también agregar ese poco de color. Y pues tengo varias ropa verde como para hacer el match perfecto con el outfit muy verde. Siguiente. Otro trajecito. Parece que este es el haul de cosas que me encantaron y las quiero en otro color. Este traje pero en color khaki me parece, ya lo había pedido antes y me encantó. El otro desde que lo saqué y lo sentí, me lo probé, lo cómodo que es y dije, lo voy a pedir en absolutamente todos los colores posibles. No sé, son muchos colores me parecen. También hay tis claro y otro color. Ya no me acuerdo muy bien. Pero lo particular de este traje es que es un fans. Aunque no se nota. Para quien no sepa, creo que también se le dice chandal a este tipo de material. Podemos ver aquí en este pantalón los cordones. La idea de este pantalón que es así como para estar en cajita. La tela es súper suavecita. Porque este conjunto es de la marca DASI. Bueno, más bien de la línea de Shein de DASI o DASI. Y esta marca tiene estructuras, diseños como muy... Como de que hay dramas, como series coreanas. Lo que utilizan las protagonistas. Y este, me gustó muchísimo. Y pues nada, me volví a pedir por el gris oscuro. Este creo que me gustó un poquito más. El cómo se ve en mí el gris oscuro. Y pues sí, nada más. Eso sería todo. Me encantó. Y si puedo, la verdad, este que si lo voy a pedir en otro color. Está súper a gusto. Y también... Ah, también no lo mencioné. Este también tiene forro. Este saco. Y elegante. Este está perfecto para cuando vas a estar todo el día en la calle. Y quieres estar cómoda. Pero aún así quieres el formal. Si yo trabajara en oficina y quisiera estar comodísima y un día que diga, no, hoy no. Hoy no, bebé. Usaría esto. Porque sí se ve como formalito. Me gusta el estilo. Y pues perfecto. Vamos con el siguiente. Y seguimos con los conjuntitos. Vas a decir vieja loca. No quieres primavera. Pero es que aquí, en el medio de la Ciudad de México, llueve mucho de repente en estos meses y se hace frío. Y mi oficina es muy fría y ahí me la paso bomba todo el rato, pero pues bien abrigadita. También hay que aprovechar estos momentos. En realidad, tiburón, hay que comprar en rebaja lo de otoño-invierno también. Porque no, no solamente lo de primavera. Tal vez hoy es un día caluroso. No son de esos días que tanto menciono de frío. Y tal vez me estoy asando un poquito por tanta luz también porque es de noche. Pero, pues, la verdad me gustó mucho. Está muy bonito. Es un trajecito de punto para estar. Ay, no sabes lo cómodo. No sabes lo cómodo. Me encanta. Me fascina. Este, pues ya, ¿qué te puedo decir? Pídelo. Ahora te lo recomiendo muchísimo. También para mis chicos, chicas, chiques que son plus size. Esta es de la sección de plus size. Si ya me conocerás estos videos de Shein, yo grabito entre las tallas chiquitas y las plus size. Descubrí que el color rojo me gusta mucho cómo se bebe. Siempre me gusta mencionar para las personas que trabajan en su casita. Usar este tipo de outfits está perfecto porque, pues, así, si llegan los de correo o cualquier persona a tocar a tu puerta, pues, no sé, asusta con tu destinita. Que a mí me gustaría que más está nada más en playera. Es decir, tengo hoyos. Que nunca me ha dejado mi mamá tener una playera con hoyos. Te asusta. Una sola playera. Una. La usé demasiado, tanto que le salían ojitos. Y mi mamá, sí, de qué, qué vergüenza de la familia. Te voy a despedirada si no te digas eso. ¿Qué puedo decir? Hasta aquí. Sí, Oli. Dí más fuerte que nunca te escucha. Oli. Este, pues ya. Sí, esto es para que esté un poquito más presente en mis días de, pues, estoy de gusto, pero... Quiero estar cute. Ya, siguiente. Otro de estos trajecitos para andar en casa. Ahora, este es algo diferente. La parte de aquí es de estas telas como de algodón, de camiseta, más o menos. Y esto de aquí es un poco de una tela más, pues, de vestir. No tan, pues, pijama, pues. O sea, sí es un trajecito como para andar en la calle, muy a gusto. Animal print. Amamos. Ahora, este, eh... Ovni no es mío, es de mi mamá, se lo pedí mi mamá. A ella le encanta el animal print. Oye, yo no tengo nada de animal print. Nada. ¿Por qué? No sé. Bueno, a la próxima, este, me voy a pedir algo. Porque tal vez me gusta. No es como que le huya a este estampado. Pues, vamos a escuchar de las propias palabras de mi mamá. ¿Qué tal? ¿Te gusta mucho? ¿Qué te gusta? Comodísimo de París. Dice, se los estoy modelando yo porque a mi mamá no le gusta la idea de ser famosísima. Pero, pero, ya se lo he visto en varias ocasiones. No tiene tanto de haber llegado como unas tres semanas. Pero, pues, a ella le encantó. Ya lleva como dos veces usado el rolo. Y le gusta muchísimo. Y se siente ella la más cómoda. Yo, sí, como que tengo ganas de pedirle por la mamá también. Para andar en combinadísima. Bien, últimamente, lo que, por ejemplo, cuando digo a mi mamá que se quiera pedir algo, no le tengo mucha fe a lo que ella pide. Y dice, ¡ay, me encanta yo! Y resulta que me gusta mucho a mí cuando llega. Y la verdad es que sí, me gustó, like, a esto que está pasando aquí. Yo no me hubiera animado a tener tanto animal print en mi cuerpo. ¿Por qué? No sé, pero... ¿Por qué reíste? Estás llorando. No te hubieras animado. Pues sí, no me hubiera animado a usar tanto animal print en mi cuerpecito. No sé por qué, la verdad. Y ahora sí ya me gustó. Y acabo de desatar algo en mí que no sé si quería que lo desatar así. Sí voy a pedir algo en mi cuerpecito. Siguiente outfit. Con fines de demostración. Me voy a dejar este pantalón. Y esto es lo que estoy mostrando. El suéter de cuello de... ¿Cómo creo que se le dice? No sé. Off the shoulder. Enseñando mucho el hombro. También se puede utilizar que sí, así como no se ve tan bien. Y este suéter lo estuve buscando cuando hice el video anterior de las tendencias. Nada más que no entró en ese pedido. Y lo pedí en este. Solamente de que... Ahorita te mentí a lo de que yo quería pedir cosas de primavera y no se pudo. La verdad es que yo creo que en este sí había pensado que quería un suéter delgadito. Y estuve buscando entre varias opciones porque hay muchas en jeans de este tipo de suéter con este corte. Y según yo, escogí lo que se veía más delgadito para que no me diera calor. Llegó y, oh sorpresa, es un suéter bien hecho. Comodísimo, sí, pero pues el tejido es gruesito. No es algo que me podría, si sé que va a hacer calor, definitivamente un día de lluvia me lo pongo. Ya me lo puse y subí una foto en Instagram. La verdad es que sí, le estoy dando uso porque digo, estos días un poquito más apagaditos. Pero me encantó. Oye, y qué bonito se ve con los pantalones de... Porque yo normalmente con lo que usaría de mi closet sería con pantalones también negros o de mezclilla a lo mejor. No sé, pero sí me gustó esta combinación. Me da vibras como de los 2000. Ah, también este lo pedí porque en la escena de chicas pesadas, Regina George cuando estaba viendo cómo acaba de desatar un descontrol en la escuela y fue soltando hojas del libro rosa este. Estaba usando un suéter así. Y quería tener en mi guardarropa una pieza de la historia. Me gustó mucho. La verdad, cómo está hecho. La forma está perfecta. Las mangas. Todo me gustó de este suéter. Nada más de que yo creo que si quiero algo más ligero para cuando sea más temporada de calor, tendré que buscar esto en el área de blusas. Más que de suéter así para que no le cause mucho calor en materia. Sí. Vamos al siguiente. ¡Tarán! Buena sudadera. El mismo tema de siempre. Sabe, se repite y se vuelve a repetir. Yo paso mucho tiempo aquí en mi casa y me encanta andar en sudadera. Y ¿sabes qué? También aunque haga calor, debe de hacer muchísimo calor para que aquí se note porque es una casa que se quiere, puede mantenerse fuera y afuera. Es, puede utilizarse ir en sudadera, la verdad. Y esta me encanta demasiado porque es mucho como que la temática que me gusta. No solamente soy colores pasteles y cosas astéticas, también mi estilo, lo que estás viendo aquí. Es estampado como luna, sol. Yendo un poco hacia el tema astrológico, solamente visualmente hablando. También creo en los horóscopos que los veo, pero bueno, es. Y también el azul marino me encanta la combinación de los dos colores. Los temas básicos de una sudadera que entalle bien, perfecto. Y también que sea cómoda por dentro. El tipo de material esté como suavecito. Así que se siente riquísimo en la piel, súper cómodo y me gustó muchísimo. Esta sudadera es muy, muy yo, definitivamente. Ahora, hablando de aquí abajo. Pedí un kit y ya por último de pijamas. Pijamas vienen en color gris, como esta que estás viendo, nada más que la parte de arriba es crop top. Eso no me encanta, no me fascina demasiado, pero ahorita que está haciendo frío, utilizo el pantalón, esta parte de arriba y una sudadera arriba. También está en color blanco y por lo que puede ver en la página, el tipo de tela, este que se llama wafe, tipo wafe. Pues sí, creo que no podría describirla mejor. Y por último también está en este color como rosita, así de cosa, malvaja. Podría decirte, este es el que utilizo más, porque no sé, también me gusta este gris muchísimo. Y bueno, este me lo voy a poner ahorita, me encanta demasiado, para que enseñarte lo completo. Y aquí está. ¡Ay, me encanta mucho! Lo utilizo muy seguido, más de lo que te lo he dicho. Eso definitivamente es pijama. Y ya, pero me encanta. Es muy, muy cómodo y pues también me llama bonito. Y corta, pues te digo, no me deseaba demasiado, de repente si me hubiera gustado que estuviera un poco más largo, para estar muy cómoda, pero aún así está bien. Y por último, y no por eso menos importante, mi perrito, ahorita otra vez va a estar aquí de la más modelosa. Le pedí una suadera la vez pasada, en colores pastel, como en color blocking. Y esta vez le pedí una en color lila, y tiene orejitos de color, ¡ay, me encanta! Y esta se la pedí en la talla más chica, porque aunque las medidas decían que el anterior le iba a quedar perfecto, así fue al principio. Pero por el material, con las lavadas, se hace más grande. Entonces, este le quedó un poco mejor, sí le queda más justo definitivamente, pero pues esperamos que con un par de lavadas más, ya quede su talla perfecto. Y pues ¡listo! Terminamos con el video del día de hoy, voy a aprovechar que traigo puesta mi pijama para irme a dormir ya, porque es algo tarde. Y también ya voy a dejar descansar a mi perrito, que ya se quiere ir a dormir, y bueno, yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo, en donde dice suscribirse, y también picaré a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifican, no te preocupes, de todos modos, tú y yo tenemos una cita aquí todas las semanas, y a veces dos veces por semana, con un nuevo video. Y ya, ya, nos despedimos, deja aquí abajo en los comentarios cuál fue tu pieza favorita, y también cómo lo combinarías, tu carrito de Shein, también me gustaría saberlo. Y ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Y ya, ya, nos vemos, bye, 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 bye